En este estudio lo que pretendemos hacer básicamente es estudiar la corteza de la Patagonia y asimismo la sismicidad de la región. Si bien la Patagonia es una región de Sudamérica que no es muy activa sísmicamente, al menos en lo que respecta a la región no andina, hay registros históricos de actividad sísmica en el noroeste de Chubut, por ejemplo, en la zona de Gastre, en la zona de Trevely, Inesquel, en el centro sur de la Patagonia también, en la zona de Las Heras, hubo un sismo hace algunos años atrás, y en el sur de Santa Cruz, en regiones alerañas al Calafate, también es recurrentemente una actividad, se registra, perdón, una actividad sísmica bastante continua en los últimos 50 años. Entonces, de alguna manera queremos estudiar esta sismicidad para ver si realmente la Patagonia es una región poco sísmica o si la sismicidad es mayor. Vamos a instalar 40 sismógrafos a lo largo de Chubut y Santa Cruz en diferentes puntos, utilizando algunos pueblos o algunos cascos de estancias. Vamos a dejar estos aparatos midiendo durante un año y medio, o dos años quizás, y estos aparatos lo que permiten es registrar cualquier tipo de vibración natural durante este lapso. Entonces, uno después, procesando toda esta información que obtienen estos sismógrafos, puede establecer primero la sismicidad de la región, ya que se va a registrar cada uno de los sismos que haya, estos aparatos lo van a poder registrar sin problemas, pero además, al tener diferentes puntos de observación de la corteza de la Patagonia, vamos a poder obtener un modelo tridimensional de la corteza y el manto de la Patagonia. Entonces, vamos a poder establecer ubicación de fallas, en el caso de que se utilicen cámaras magmáticas, por ejemplo, activas en algún volcán que hasta el momento no se haya reconocido, vamos a poder reconocerlo. También nos permitirá, de alguna manera, también saber si hay regiones sísmicas o no, porque, como les decía antes, hay registro histórico de actividad sísmica en Las Heras, en Esquel, Trevely, en Carafate, y algunos sectores un poco más hacia el este también de la Patagonia, pero esto deja abierta la posibilidad de que haya alguna actividad sísmica mucho más al este en regiones que hasta el momento no hay registro histórico. ¿En qué pueblos vamos a ubicar a los sismógrafos? Un montón. Gastre, Aldea Cepaucal, Dique Frantino-Meguino, Comodoro, Sarmiento, Esquel, Río Pico, Lago Fontana, Los Antiguos, Las Heras, Gubernador Gregores, Calafate, El Chaltén, Puerto San Julián, Río Gallegos, y seguramente me olvido muchos pueblos más, y ciudades, y a su vez varias estancias del interior de estas provincias. Son equipos relativamente chicos, son básicamente un tubo cilíndrico de unos 60 centímetros de alto, y tendrán 30 centímetros de ancho, y esto va enterrado un metro en el suelo, y se deja en superficie un panel solar con baterías, que obviamente les suministra energía para todo este lapso. El que ideó este proyecto, y que es el coordinador general, se llama Juan Carlos Afonso, es un egresado de geología de acá de esta universidad, si no mal recuerdo, a principios de los 2000 se egresó, y que actualmente, como vos decís, se está trabajando en Países Bajos, y fue quien nos juntó a todos para desarrollar este proyecto.